finalicemos con un ejemplo donde pues el otro lo hice lo armé a la carrera para explicar el concepto de supermalla pero finalicemos con un ejemplo que nos permita presentar el concepto de análisis de mallas incluyendo supermallas vamos a tener acá una fuente de 12 voltios aquí vamos a tener una resistencia de 2 ohmios, esta hay 4 ohmios vamos a tener acá una fuente de corriente de 3 amperios y vamos a tener aquí una fuente dependiente de 2v0, ya vamos a definir v0 donde esta esto por acá, vamos a definir que v0 esta en esta resistencia con esa polaridad entonces que es lo que vamos a hacer, puedes resolver el circuito, acuérdense que nosotros en mallas hacemos ley de voltajes de Kirchhoff y lo que obtenemos son corrientes de malla entonces nosotros podemos definir las corrientes de malla como nosotros queramos voy a definirlas todas con este sentido en este, todas se fueron con este sentido esta va a ser I1, I2 e I3 entonces, que era lo que hacíamos antes de plantear las ecuaciones de Kirchhoff pues definíamos voltajes, vamos a definir que un voltaje v1 está acá y aquí va a haber un voltaje v2 de tal manera que nosotros podemos expresar v0 vean las corrientes que están involucradas en v0 están involucradas la corriente I1 y la corriente I2 vean que la corriente I1 entra por el positivo y la corriente I2 entra por el negativo de ahí esos signos que acabo de poner veamos v1, vean que v1 está involucrada la corriente I1 y la corriente I3 I1 entra por el positivo I3 entra por el negativo de ahí ese signo negativo y vean que v2 solo está involucrada la corriente I2 y entra por el positivo 8, v2 es 8 I2 muy bien otra cosa que podemos ver es que tenemos una super malla aquí porque tenemos una super malla porque entre dos ventanas hay una fuente de corriente esa fuente de corriente nos da una ecuación la cual es vean que I2 va en dirección opuesta a la fuente de 3 amperios mientras que I3 va en la misma dirección que la corriente de 3 amperios entonces podemos plantear ecuación de la fuente podemos plantear que I3 menos I2 es igual a 3 amperios vean que I3 va en la misma dirección que la fuente de 3 amperios e I2 va en dirección opuesta por eso es que queda planteado de esta manera aquí ya tenemos la primera ecuación la segunda ecuación que podemos tener es la ecuación de la super malla vamos a recorrer la super malla con esta dirección entonces la ecuación de la super malla es menos V1 menos V0 más V2 menos 2 V0 es igual a 0 vamos a hacer las sustituciones correspondientes vamos a tener que esto es menos 4 I1 más 4 I3 menos 2 I1 más 2 I2 más 8 I2 y esto sería menos 4 I1 más 4 I2 es igual a 0 ahora aquí pues nos queda agrupar I1 entonces vamos a ver que tenemos menos 6 I1 menos 10 I1 entonces ahí tenemos I2 tenemos 10 tenemos más 14 I2 más 4 I3 es igual a 0 acá tenemos la segunda ecuación la tercera ecuación es la ecuación de la malla 1 vamos a tenerla acá la ecuación de la malla 1 siguiendo esa dirección es más 12 voltios más V0 más V1 esto es 12 y V0 es 2 I1 más 2 I1 menos 2 I2 y V1 es 4 I1 más 4 I1 más 4 I3 es igual a 0 muy bien acá vean que V1 esto es menos 4 I3 muy bien ahora sí ya con eso pues realizamos las agrupaciones esto nos queda 6 I1 acá y acá menos 2 I2 menos 4 I3 es igual a menos 12 tenemos la tercera ecuación tres ecuaciones tres incógnitas de aquí ya pues podemos ya lo que sigue es carpintería el análisis pues ya se realizó para que verifiquen el resultado se debe llegar a que V1 se los voy a dar en términos de los voltajes 0 voltios no V0 es 0 voltios V1 menos 12 voltios V2 menos 12 voltios y con esto finalizaríamos los contenidos de la semana voy a agradecerles y con esto es hasta lo que entra en el examen saludos y que estén bien